¡Suscríbete! La provincia de Esmeraldas y el país se informa de las actividades y obras que ejecuta el gobierno municipal del Cantón Quirindé que encabeza el doctor Manuel Casanova a través de este su espacio de rendición de cuentas. Bienvenidos. El lunes 25 de abril, el alcalde de Quirindé, Manuel Casanova, realizó la convocatoria para la remoción de seis concejales ante una denuncia presentada por un ciudadano del Cantón Quirindé. El señor doctor Lizardo Manuel Casanova Montecino, alcalde y presidente de la Comisión de Mesa del Gobierno Autónomo descentralizado municipal del Cantón Quirindé, conforme lo establece el artículo 319, en concordancia con el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAP, convocó a los señores concejales Melisa Estefanía Dueñas Palma, Richard Alexander Moreira Palma y Jaime Rodney Sevillanos Rodríguez y a los concejales susplentes de los concejales Ercilia Trefina Cortés Grueso, Rides Rogelio Sánchez Valencia, María Gabriela Trujillo Aulestia, Ángel Raúl Torres Córdoba, Mari Carmen Urdán y Gocedeño y Galo Silvino Zambrano Acosta del Cantón Quirindé, a la sesión extraordinaria de consejo, en la que se trató el único punto del día establecido, conocimiento y resolución de la petición de remoción de las señoras y señores concejales titulares, Ángel Raúl Torres Córdoba, Ercilia Trefina Cortés Grueso, Rides Rogelio Sánchez Valencia, Mari Carmen Urdán y Gocedeño, María Gabriela Trujillo Aulestia y Galo Silvino Zambrano Acosta, por incumplimiento sin causa justificada de las leyes y de las resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados. Para este efecto y con el corum reglamentario, el burgo maestre procedió a instalar la sesión a la hora y fechas señaladas. El secretario del Consejo Municipal procedió a dar lectura al informe de la Comisión Permanente de Mesa, legalmente elegida en la sesión ordinaria del Consejo del 22 de mayo del 2014, que se encuentra integrada por la concejal Melisa Doña Espalma, el concejal Jaime Sevillano Rodríguez y presidida por el alcalde del Cantón. Establecido el debido proceso, de acuerdo a lo señalado en el inciso cuarto del artículo 336, se concedió luego de haber leído el informe de la Comisión de Mesa, un tiempo prudencial de 20 minutos para cada concejal denunciado, entre ellos Ercilia Cortés, Gabriela Trujillo, Mari Carmen Urdánigo, Rides Sánchez, Ángel Torres y Galo Zambrano, quienes procedieron a presentar las pruebas de cargo y descargo. Una vez concluida la exposición de los seis señores concejales, se desarrolló un proceso de análisis de las exposiciones realizadas, al igual que del informe de la Comisión de Mesa Permanente para realizar la votación. Los concejales principales Melisa Dueñas, Jaime Sevillano y Richard Moreira, y los concejales suplentes Diana Lara y Edi Miranda, votaron a favor de la remoción de los concejales inculpados. Giovanna San Pedro votó en blanco, votó que según el artículo 321, todo voto en blanco se acumulará a la mayoría. El Consejo, con siete votos a favor, aprueba la remoción de los señores, señoras y señores concejales titulares, Ángel Raúl Torres Córdoba, Ercilia Trifina Cortés Grueso, Rides Rogelio Sánchez Valencia, Mari Carmen Urdánigo Cedeño, María Gabriela Trujillo Aulestia, y Galo Silvino Zambrano Acosta. Esa decisión será trasladada al contencioso electoral, quien analizará la decisión del Consejo Municipal para pronunciarse en los siguientes días. El procedimiento que nosotros hemos emprendido está coherentemente de acuerdo a derechos. Si no es así, pues el contencioso electoral resolverá a favor o en contra de la petición. ¿Se notifica que Manuel Casanova es alcalde de Quide? Por supuesto, nosotros estamos en función, a tal punto que hoy los señores concejales que dicen desconocerme acuden y asisten a una sesión que yo le he convocado. El jueves 28 de abril, el alcalde Manuel Casanova realizó la convocatoria a sesión ordinaria número 16 a los nueve señores concejales. El alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, realizó la convocatoria a los señores concejales para el desarrollo de la sesión de consejo ordinaria número 16. A la misma acudieron los concejales Melissa Dueñas, Jaime Sevillano, Richard Moreira y el alcalde Casanova. Al no haber el corum por la ausencia de los concejales y Cecilia Cortés, Mari Carmen Urdánigo, Gabriela Trujillo, Ríder Sánchez, Ángel Torres y Galo Zambrano, la misma debió suspenderse. En esta sesión se realizaría el análisis y aprobación en segundo debate del proyecto de ordenanza que regula el funcionamiento, arrendamiento y utilización de los mercados municipales, punto que ha sido retrasado ya por dos meses ante la negativa de los seis concejales de mayoría. Acción que ha impedido que quienes laboran en los interiores del mercado puedan cancelar sus cánones de arrendamiento y este se acumule por varios meses. Son más de seis sesiones en las que nosotros hemos puesto este punto en el orden del día. ¿Eso en qué le puede perjudicar a los intereses de los concejales de oposición? Sin embargo, cada vez que venían a las sesiones venían a oponerse, venían a extenderse y con eso el punto seguía suspendido. De igual forma, se trataría el análisis y autorización para la firma de convenio con el Distrito de Educación 08 de 04 Quilindé para que funcionen las instalaciones de la exescuela municipal Osvaldo Mendoza Avellán, el Instituto de Educación Especial Río Quilindé y se beneficien más de 90 niños con discapacidad en atención de primer nivel y la aplicación de nuevos métodos de estimulación a sus capacidades. Bueno, indudablemente, claro que retrasa porque ya tiene algún tiempo este trámite y no hemos podido culminar. Estamos al inicio de clases y tenía la esperanza pues que se diera, pero en todo caso habrá que esperar un poco más. Es un pedido para un convenio de comodato con una de las instituciones que había anteriormente de manera que buscamos el bienestar de los niños y niñas. Las aspiraciones son que quienes hoy se oponen de manera rotunda tengan en cuenta que los únicos beneficiados con estos proyectos de ordenanza y convenios son los jirindeños. Es como una lección que queda para los futuros concejales, las futuras autoridades, que sepan que cuando se llega a la administración municipal es para trabajar en beneficio de la comunidad por la cual el pueblo nos eligió. 90 niños con discapacidad se verán beneficiados de la firma de convenio que desarrollará la institución municipal y el distrito de Quirindé, esto ante la aprobación de los concejales en sesión extraordinaria. Con la presencia de los nueve concejales, se desarrolló la sesión de consejo extraordinaria número 6 del año 2016, convocada por el alcalde de Quirindé, Manuel Casanova. El único punto a tratar era el análisis y aprobación para la firma de convenio con el distrito de educación 08-D04, Quirindé, para que funcione en las instalaciones de la ex escuela municipal Osvaldo Mendoza Avellán, el Instituto de Educación Especial Río Quirindé, en la que son atendidos 90 niños con diferentes discapacidades. Luego de la exposición del director de Cultura, Fernando Ortiz, y el análisis de los ediles, el concejal Richard Moreira mocionó la aprobación de la firma de convenio que garantizará además la instalación de nuevos mecanismos de estímulo para los pequeños con la equinoterapia. Esta fue apoyada por el edil Jaime Cevillano y con 10 votos a favor, incluido el del burgo maestre, se autorizó la firma de este convenio para que se utilicen las instalaciones de esta ex escuela municipal. Aceras y bordillos, iluminación artificial y adoquinado de uno de los accesos hacia el barrio Bellavista es la regeneración que ejecuta actualmente la institución municipal. Con una inversión de 58.481 dólares y 53 centavos, la institución municipal realiza la regeneración del acceso al barrio Bellavista desde la avenida 5 de Agosto, punto en el que antes era muy difícil acceder por el deterioro de la vía. El alcalde de Quirin de Manuel Casanova realizó una inspección de los trabajos que se ejecutan. Mejoramiento del suelo, aceras y bordillos, cunetas, lo que va a ser el adoquinado, iluminación con luces tipo LED, esta escalinatita pequeña que sirve para que las personas puedan acceder hasta la parte alta. Son cosas que se han hecho, el encauzamiento de las aguas lluvias para que lleguen hasta la parte de abajo. Con esta regeneración que brinda iluminación en horas de la noche, habrá más seguridad y facilidad para acceder hasta los hogares. Es una obra que está quedando excelente obra, está muy bonito, ha cambiado bastante esta obra. Peor ahorita que ya se la va a poner los adoquines, queda de maravilla esta calle. Muy agradecido a los alcaldes por hacer esta obra, que siga trabajando por la comunidad. Estas obras se construyen para el desarrollo del cantón y son obras que los ciudadanos deben apreciar y mantener. Ya algunos ciudadanos en ese espíritu de levantar la autoestima ya están mejorando las condiciones de sus casas, unos ya las han pintado, otros les están haciendo algunas mejoras. Eso felicitamos de la comunidad. La fuerza de la naturaleza y los daños que ha ocasionado la misma ha impedido que el servicio del líquido vital sea entregado con normalidad a los hogares quinideños. Los constantes problemas que presenta el Río Blanco con su turbiedad y desechos, ocasionaron que se presenten daños en la válvula que permite impulsar el agua desde la planta de captación, por lo que se paralizó la captación y dotación de líquido vital a los quinideños. Se rompió una tapa de un avalolaché horizontal en la cual fue como tipo 5 o 6 de la tarde que se dañó. La creciente además generó problemas a la barcaza que suspende las bombas de captación. La creciente de la fluente generó que ésta girara su eje y ocasiona problemas a la misma. Ha dado la vuelta a la barcaza. Los compañeros estaban lavando el desarenador o limpiando el desarenador porque estaba por la acumulación de sedimento del río y se encontró con esta novedad que se le ha dado la vuelta a la barcaza. Superados estos inconvenientes que se presentan producto de la naturaleza, el Departamento de Agua Potable trabaja de manera intensa para dotar el líquido vital a la población y evitar el desabastecimiento. La Unidad de Tránsito Municipal realizó la entrega del permiso de operaciones a la compañía de mototaxis Motoviche. Con la finalidad de mejorar la movilidad y que la circulación vehicular sea fluida, la Unidad de Tránsito Municipal procedió a realizar la entrega de permisos de operación a la compañía de mototaxis Motoviche, documento que es otorgado luego de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Tránsito. Adicional a este permiso, se piensa establecer un mapeo del recorrido que deberán cumplir esta compañía de mototaxis, evitando el caotizar el tránsito en este sector. Las compañías en Quinindé y la Unión ya cuentan con sus permisos de operación, por lo que ahora se trabaja en la regularización de los horarios de circulación para los representantes de las mototaxis. A futuro vamos a regular el horario de trabajo de ellos, es decir, mañana pasado les vamos a decir, ustedes me utilizan la vía pública, dígase usted, se me ocurre en este momento, de 5 de la mañana a 8 de la noche, hasta ahí podrán circular las mototaxis, ese está todavía en proyecto. En un 85% se encuentra la ejecución de obras del asfaltado del sector Nuevo Quinindé. Los trabajos de asfaltado en el sector Nuevo Quinindé se intensifican, una vez que las condiciones climáticas presentan mejoría y permiten continuar con el cambio del suelo en el acceso hasta el Estadio Pascualmina. Jefferson Menéndez, residente de obra, manifestó que se espera culminar en los plazos establecidos. Tenemos aproximadamente tendido todo el largo y el ancho de vía, estamos tendiendo, como usted ve, un material muy compacto, muy grueso, que es para la parte de lo que es el mejoramiento de la subrasante. Estamos haciendo un mejoramiento de la subrasante, ya que aquí contamos con un suelo altamente plástico. Este es el último tramo, ya con este tramo, con esta vía ya, con todo lo largo de esta vía ya completaríamos el circuito. Para esta semana se tiene establecido además, colocar las dos pulgadas de asfalto, que están pendientes en la vía que conduce hasta la Escuela Montúfar. Se va a colocar el asfalto, ya tenemos las máquinas aquí en el campamento y ya vamos a empezar. Adicional a estos trabajos, se realiza la construcción de burdillos en las calles, que no cuentan con aceras. Ellos van mejorando el suelo, haciendo el cambio del suelo, con las piedras, bolas y encima poniéndolas de grueso. Y nosotros a base de eso ya seguimos atrás con los burdillos, porque los burdillos deben quedar sentados encima de algo firme. La ciudadanía se convierte en fiscalizadora de los trabajos que se ejecutan en este sector, que pronto contará con calles en buenas condiciones. Por ello, su gratitud al alcalde Casanova por el trabajo emprendido. Estos se hacían huequísimos, se hacían aquí, huecos se hacían los mismos del agua en la correa. Ahorita ya cambia, pues ya cambió, pues caramba. A lo mejor al alcalde agradecerle a él todo, todo. El barrio Telenví y el barrio Los Ángeles hoy cuentan con sus calles adoquinadas. 418.163 dólares se fueron invertidos en la construcción del sistema de alcantarilla o de aguas lluvias, aceras y burdillos, muros de contención y colocación de adoquines en los barrios Los Ángeles y Telenví, obra que sin duda alguna hoy brinda desarrollo a estos sectores, quienes dejaron en el pasado el lodo en invierno y el polvo en verano. Antes el adoquinado, bueno, mucho, demasiado hueco. A veces, llamamos la maquinaria, no demoraba ni ocho días y vuelta, estaba en el mismo estado. Entonces, para eso ha cambiado mucho. Por el lodo, por la vía que está en mal, la calle que está en mal estado. Ahora andan en los carros, corren a alta velocidad ahorita, ya no tienen problema. Quienes se benefician de esta obra agradecen y felicitan el accionar del primer prisionero municipal, pues obras como estas permiten a sus habitantes ser parte del buen vivir y mejorar la movilidad. Y le dale gracias al señor alcalde, ¿no? Se ha cambiado bastante, se ha cambiado. Cambiado bastante, con el alcantarillado y el adoquino ha cambiado bastante. Soy de Santo Domingo, vengo a visitar a mi hermana y cuando ya vengo yo le digo, wow, está bonita tu calle. Es así como el progreso y desarrollo llega a estos sectores, que por décadas sufrieron con calles en mal estado y la falta de servicios básicos, y que gracias a esta administración son una realidad. Amigos, hasta aquí el espacio de rendición de cuentas del gobierno municipal del Cantón Quirindé que encabeza el doctor Manuel Casanova. La próxima semana continuaremos informando de las actividades y obras que se ejecutan en el Cantón Quirindé. El tema de la Falcán Quirindé es mi destino y lo vengo a visitar. Me dijeron que su encanto es majestuoso, es natural, y su paraíso, el agro, y a todos voy a contar. Son tuyos mis ríos, parques y avenidas Tuyo mi comercio, mi esplendor y mi alegría Son tuyos mis ríos, parques y avenidas Tuyo mi comercio, malecones, la puntilla Eso no es todo, eso no es todo, eso no es todo